¡Suscríbete al canal! Esto es Más Bien Tres, el resumen semanal sobre el presidente argentino. El lunes arrancó picante para la gobernadora Vidal. ¿Qué van a pagar los puntos buitres con el ángel de la gente? ¿Con el ángel del pueblo? Ya te pudiste expresar, estamos en democracia. Muchísimas gracias por haber venido, espero que nos visites en otra oportunidad. Y bueno, y a todas ustedes les digo, la próxima semana. El martes Mauricio se mostró preocupado por los aumentos, pero su amor por el libre mercado siempre puede más. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible. Pobre, los fallidos no lo vienen ayudando como presidente. Me va a estar presentando ante la justicia civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, pero no, ministro. Ni como candidato. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Para la mitad de la semana empezaron a llegar las facturas de luz con aumento, en este caso a un mercadito cordobés. La factura del mes de enero, ustedes verán aquí debajo, 152.573 pesos con 50 centavos. Esa es la de enero. Esto corresponde a la sociedad locataria del Mercado Norte. La factura correspondiente al periodo de febrero de 2016, 431.869 pesos con 50 centavos, lo que es un 183% superior. Por suerte, hay una explicación y nos la brinda el estadista. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente, regulando la calefacción abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa a una temperatura agradable, pero un fresco. Escuchame, fresco. El jueves, nos enteramos que la gobernadora de la provincia quebrada no debe buscar muchos presupuestos, pero sí es rápida para descontar sueldos a los auxiliares de las escuelas. ¿Y quién mejor para responder a esto que presidente Mau? Trabajadores auxiliares están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Han sufrido recortes, incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. Es un tema de la provincia de Buenos Aires, decimos, de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Para el final de la semana, Macri consiguió un fuerte apoyo. ¿Usted lo votó a Macri? Sí. ¿Estás contento con el gobierno de Macri? Sí. Esto fue Macri en 3, un resumen fiel a sus convicciones. Matías, seguís pensando que te gustaría ser el brancateli de Macri. ¿Vos dijiste eso? Sí, cuando estaba dirigando. No, sé, te digo. No, sé, te digo.